El delegado estatal del Infonavit, Rodolfo José Aguirre Flores, consideró como una situación difícil la gran cantidad de casas abandonadas del Instituto, de ahí que se platique con autoridades municipales para rescatar todas estas casas y una vez que se lleve a cabo la rehabilitación de las mismas, nuevamente se acciende a personas que las necesiten y sobre todo a través de programas de beneficiar a empleados municipales. Es un programa que tiene el Infonavit de la recuperación de viviendas abandonadas y una opción de ese programa es colocarlas precisamente en los diferentes funcionarios del gobierno, principalmente yo creo que va enfocada mucho al tema de seguridad pública de los policías para llegarles vivienda. Todas las viviendas están, el programa que hay de implantar, la Dirección General del Infonavit es un programa que se llama Viva en el cual los desarrolladores que construyeron ese fraccionamiento o ese desarrollo habitacional las van a reparar y luego se va a hacer un programa para recolocarlas con un descuento adicional entre los trabajadores en general. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.